Las expectativas de poder lograr satisfacer la demanda de la gente, que es mucha, y poder brindarles el servicio que se merecen, y poder realmente otorgar todos estos préstamos que son tan importantes para la familia. Respecto de la provincia de Entre Ríos y de Paraná, ¿ya está establecida la cantidad de créditos que se otorgan? ¿O cuál es el criterio que utilizarán? Todavía no, todavía no. El Comité Ejecutivo del Programa Procrear, que está conformado por la ANSES, por el Ministerio de Economía, por la ONAVE y por Obras Públicas, está terminando de definirlo. ¿Y cuánto tiempo estarían en marcha estos créditos? Mirá, el proceso ya empezó. O sea, los préstamos hipotecados, vos sabés que es el producto bancario más complejo que existe. Entonces, el proceso primero empieza por atender a la gente, explicarle cómo es las condiciones del préstamo, todas las condiciones de la garantía, la accesibilidad. Entonces, ese proceso ya empezó. Nosotros ya estamos atendiendo gente en todo el país. Estuvimos ya la primera semana y está sucediendo todo tal cual lo planeamos. Está viniendo la gente, todo está transcurriendo de una manera muy ordenada y la gente se va muy satisfecha. Ese es el primer proceso que ya comenzó. El otorgamiento del préstamo es un proceso que dura meses. ¿Cuál es su mensaje para la gente que tendrá una entrevista en los próximos días o que ya la tuvo y está esperando la comunicación de la ANSES? Mirá, la que no la tuvo es que se lleve en cuaderno para anotar bien todas las cosas. Tienen que poner especial énfasis, porque todos los que estamos atendiendo ahora es la gente que tiene terreno. Especial énfasis en tener todos los datos que se le pide del terreno que tiene, toda la información que tenga sobre el terreno para poder escriturar que esté lo más preparado posible. Y me decías, los que todavía no les dieron turno, en realidad todos tienen que tener turno, porque vos cuando te anotás en la página de la ANSES ya te asigna un turno. Así que están todos en esa situación, con un turno asignado. El que todavía no pidió turno, si está interesado, que lo haga cuanto antes. ¿Es una cuestión de requisitos o también juega el factor suerte porque van todos a sorteo, verdad? Y claro, son las dos cosas, porque hay una gran demanda. Entonces, en esta primera etapa, este primer año, son 100.000 créditos. Entonces, como la demanda está superando eso, también va a haber mecanismo de sorteo. Eso es lo que garantiza más equidad, ¿no es cierto? Si uno no sale sorteado en la primera etapa, ¿puede reincidir en la segunda? Mira, todavía no están terminadas de definir las condiciones del sorteo, que seguramente se va a terminar dentro de muy poco. Y la misma ANSES o las autoridades del Comité Ejecutivo van a estar comunicando cómo van a ser las condiciones del sorteo. ...de los créditos de cario. ...muchísimo interés, una altísima perspectiva, puesto que... ...seguridad significa que hay dos muy buenas noticias. La primera, por lo tanto, la línea creditiva que anunció la presidencia, Cristina de Kirchner, van a proceder a un grupo de personas que tienen ingresos, no tienen crédito... ...la segunda es que... ...el Banco de Potencia Nacional. ...tierras que están entreteniendo un principio para la construcción de viviendas... ...estamos relevando la nave. ...síntese... 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 ...síntese...